Fin A toda la cocinera de Puerto Ayacucho Aquí le llegó su salchichón Con Arcano Swing, Swing, Swing Fin Esto se vale del rastro Que a las mujeres les gusta Cuando ven un salchichón Enseguida se espalda Cuando ven un salchichón Enseguida se espalda Esto se vale del rastro Que a las mujeres les gusta Cuando ven un salchichón Enseguida se espalda Cuando ven un salchichón Enseguida se espalda El baile del salchichón 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 Chon, 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 chon Vaya los genoveos Sabe que van al centro Se dice no va a chaquear Allá viene la muchacha La que sí compra en compreso Allá viene la muchacha La que sí paga en compreso Se dice no va a chaquear Allá viene la muchacha La que sí paga en compreso Allá viene la muchacha La que sí paga en compreso El baile de Saltichón El baile de Saltichón El baile de Saltichón Chon, 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 chon El baile de Saltichón El baile de Saltichón El baile de Saltichón Chon, 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 chon ¡Sí! ¡Hola, Gordo! Bueno ya a partir de ahora se vale Hacer todo lo que termina en argozada, bailar, rumbear, canaletear, chupar Y aquellas mujeres que quedaron sin celular Brincaíto René, brincaíto Y un cuarto de salchichón para el chino Brincaíto Por a ella Baila el angelito Cuando llegan a su casa Después de hacer un color Ella era satisfecha Pues llevar un salchichón Cuando llegan a su casa Después de hacer un color Ella era satisfecha Pues llevar un salchichón Ella era satisfecha Pues llevar un salchichón El baile del salchichón El baile del salchichón Chon 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 El baile del salchichón El baile del salchichón El baile del salchichón Chon 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 El baile del salchichón, el baile del salchichón, el baile del salchichón, chon, 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 chon